El Bakery Show tiene como objetivo de potenciar las habilidades de pasteleros y amantes a la cocina en el país. La empresa Claro se ha caracterizado en apoyar a los emprendedores a través de distintos programas, dijo Gilda Tinoco, gerente de comunicación corporativa y relaciones públicas de Claro Nicaragua. Una vez más estamos apoyando a los emprendedores. Claro se ha caracterizado por apoyar a los diversos emprendedores a través de distintos programas como Conéctate con lo tuyo. En esta ocasión estamos presentes en el octavo Bakery Show para apoyarles con capacitaciones pero también con programas, programas que podrán ayudarles para mejorar sus servicios en tecnologías. Las mejores soluciones tecnológicas para sus negocios. Claro que sí. En esta participaron expertos en pastelería nacional e internacional quienes capacitaron a las y los asistentes con su portafolio de insumos y elaboración de postres a base de café, chocolate, entre otras. Ya teníamos tres años de tenerlo en stand-by, pero ya era necesario porque nuestros clientes nos estaban pidiendo nuevas tendencias de pastelería, emprendedores, han crecido mucho en el país por la crisis que está viviendo el mundo entero. Y esto nos hace a nosotros fortalecerlos a ellos, transmitirles las nuevas tendencias de bakery a nivel mundial. Nos visitaron nuestros proveedores internacionales como Dan Foods, Incomplete, Flavorite, La Chabata y otros proveedores. Noticias 12, Darlen Tellez.